Cuando el presidente tuvo esta iniciativa de crear el Plan Nacional de Bacheo, el cual surgió por la necesidad de recuperar la red vial municipal. Sabíamos que por muchos años todas las calles municipales a nivel nacional estaban en un total abandono. Sabíamos que era un reto grandísimo el que teníamos por hacer, pero al completar la recuperación de estas vías, estamos cumpliendo la promesa que nuestro presidente Nayib Bukele hizo de convertir todos sus impuestos en obras como siempre lo han pedido todos los salvadoreños. Nuestro consejo municipal y como alcalde nos sentimos muy, muy, muy contentos de compartir una vez más la familia completa de nuestra colonia Montebello. El sueño que por más de 30 años ustedes estaban solicitando, gritando, queremos estas calles nuevas. Y ahí dicen los rotulitos calles renovadas. ¡Qué renovadas! ¡Calles nuevas! Gracias a ese gran pensamiento y obra de nuestro presidente Nayib Bukele, a quien pido un aplauso para nosotros. Celebrando con ustedes estos exitosos proyectos que ha echado a andar la Dirección de Obras Municipales. Institución que la creó nuestro presidente para que llegue rápido el desarrollo a todos los rincones del país. Nos llamaron y nos dijeron que iban a venir a hacer esto. No creíamos, porque pasaron alcaldías de cualquier partido político y la misma promesa de campaña siempre. Y sobre todo yo quiero agradecerles a la gente, a los obreros, a la gente que estuvo todo el día, día a día acá. Nos dejaron un metro cuadrado sin cambiar. Es la obra con mayor impacto que hemos tenido. ¡Gracias!